¿Verdad? Pónmelo aquí. Bueno, me dice que estamos en vivo en Facebook Live. Sorpresa, surprise, bueno. Estamos haciendo este Facebook Live. Van a ser las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Hora de Venezuela. Estamos en una reunión especial del Comando de Campaña Nacional Aristóbulo Isturi. Comando de campaña para las megaelecciones del 21. De noviembre. Quedan 13 días. Para un bello y lindo amanecer. Dios dado. Aquí está el Facebook Live, chico, mira. Tal cual así es. Bueno, mi saludo. Estamos en contacto ahorita, en comunicación. Con todos los jefes y jefas de Comando de Campaña. Aristóbulo Isturi, de los 23 estados más Caracas. Quiere decir las 24 entidades federales del país. Los estados, bueno, ustedes saben, son 23 en Venezuela. Y Caracas es un distrito capital. Y la autoridad electa en el distrito capital es la alcaldía. Es una alcaldía. Quiere decir, son 24 entidades federales. 23 estados más un distrito capital. Caracas. El Valle de los Caracas. El Valle de los Caribes. Ahora, estamos aquí también con los candidatos y candidatas de todas las gobernaciones, de la alcaldía de Caracas y de casi todas las 335 alcaldías del país. Vamos a las megaelecciones ya. Tuve una buena conversación hace unos minutos con el presidente, comandante, presidente reelecto de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. Tremenda victoria, impresionante victoria del comandante presidente, Daniel Ortega Saavedra, de la vicepresidenta Rosario Murillo. Hablamos como 15 minutos. Le transmití personalmente la admiración del pueblo de Venezuela por Nicaragua, por el pueblo sandinista, por él como comandante presidente. Le transmití la impresión sobre su victoria gigantesca. Para que ustedes tomen nota. Ha participado más del 65% de los votantes. El pueblo de Nicaragua decidió, por un 75% de los votantes, apoyar la reelección del comandante presidente, Daniel Ortega Saavedra. Cuando nuestros expertos electorales han hecho el análisis estadístico, ha dado como resultado una cosa impresionante. Como yo se lo dije al presidente Daniel Ortega. El 50% del padrón electoral lo ha reelecto como presidente. Cuando uno analiza, por ejemplo, España, Pedro Sánchez, lo eligió presidente, el 10% del padrón electoral, Pedro Sánchez, en España. Y dicen, gran victoria, gran presidente en España. Y tiene el tupe, el canciller de España, dándose la de corona de Colombia, canciller colonial de España, de opinar sobre Nicaragua y decir que desconoce las elecciones de Nicaragua. ¡Al carajo el canciller de España! Y la España colonialista. A Nicaragua se respeta. A América Latina se respeta. A nuestros pueblos se respetan. El 50%, Daniel Ortega, el Frente Sandinista, tienen pueblo, tienen poder popular, tienen base democrática, poderosa. Así podemos ver, por ejemplo, Joe Biden lo eligió apenas el 20% del padrón electoral de los que están inscritos en Estados Unidos. 20%, sabiendo que hay millones de afroamericanos, de estadounidenses pobres, millones. Dicen que pudieran ser más de 20 millones de latinos que no están inscritos en el padrón electoral de Estados Unidos, a pesar de estar en la edad, de tener la edad. Si eso fuera así, pudiéramos decir que Joe Biden, que lo eligió el 20% del padrón electoral de los inscritos, estaría siendo electo por mucho menos. Y dicen que la victoria de Joe Biden fue una gran victoria frente a Donald Trump. ¿Cómo se podría calificar la victoria del comandante sandinista, presidente de Nicaragua, Daniel Ortega? Como una victoria grandiosa, grandiosa. Tiene pueblo, tiene patria, tiene presente, tiene futuro, tiene un gran pasado. Nuestras felicitaciones. Aprovecho este Facebook Live de hoy. Desde el comando de campaña, para nombre de todo nuestro pueblo, enviar nuestras felicitaciones, admiración, a la Nicaragua siempre libre, siempre bendita, siempre feliz, siempre soberana, la Nicaragua de Sandino. Felicidades. Bueno, estamos revisando aquí todos los detalles de estos 13 días de campaña. La campaña electoral oficial, regida por el Consejo Nacional Electoral, termina jueves 18, a las 12 de la noche. Correcto. Está pendiente de los micrófonos ahí para intercambiar, conversadito. ¿Cómo ha estado la campaña, Diosdado? Vamos a dar la palabra a Diosdado Cabello. Él es el jefe de este comando de campaña, Aristóbulo Isturi. Ha estado recorriendo el país. Dame tu pulso, tu pulso, tu apreciación y tu orientación, Diosdado, por favor. Gracias, compañero presidente. Saludos a todos y a todas. Sí, efectivamente, desde el primer momento que se llamó a las elecciones primarias, se ordenó la conformación, se designaron los candidatos, usted ordenó la conformación del comando de campaña. Lo primero que se hizo, presidente, fue la juramentación de los comandos de campaña estadales, luego la juramentación de los comandos de campaña de los municipios, municipales, y comenzó un despliegue, apenas comenzó la campaña, propiamente dicho, comenzó un despliegue de todo el partido, de todo el gran pueblo patriótico, en todo el territorio. Nosotros hemos estado, mientras los candidatos y las candidatas andan desplegados en su campaña, en cada barrio, en cada comunidad, en cada sector, nosotros le hemos dicho a los comandos de campaña que ellos deben estar preocupados y recibiendo toda la información que viene del 1x10, armando la agenda del candidato, revisando los detalles. ¿Por qué? Porque el candidato está en su campaña y el jefe del comando está observando qué es lo que ocurre alrededor de él. Eso nos ha llevado, presidente, que hoy día tenemos una sólida estructura del 1x10, todavía creciendo más, si bien la campaña termina el día 18, no la preparación para la victoria del 21, porque la preparación de la victoria del 21 incluye el 19, el 20, y el propio 21 en el día, pues como tal, de levantarse, de chequear, de verificar. Creo que cumpliendo además con lo establecido, esta semana vuelve a través del PSUV con más fuerza y el gran pueblo patriótico a las calles, los candidatos y las candidatas, en actos de consolidación, de la fuerza, tal como usted así lo ha ordenado. Hemos observado, presidente, porque nos ha tocado ir a varios sitios de Venezuela, primero la confusión del electorado opositor, la ausencia, en muchos casos, de candidatos opositores en campaña. Ellos se toman una foto y la foto es en las redes, pero cero acto, como tal, no hay actividades en la... Eso no es para descuidarse, al contrario, algo deben estar tramando ellos. Y además, presidente, hemos venido observando que el electorado opositor, disgustado, decepcionado, que perdió la esperanza con esa dirigencia opositora, se ha venido acercando a la propuesta de los candidatos de la revolución. Fíjense que con la puesta en escena del programa de gobierno que fue expuesto en todos los estados y ha ido todavía en algunos sitios ha habido reuniones del programa de gobierno con distintos sectores. Hemos visto cómo se han venido sumando grupos empresariales, grupos de trabajadores, grupos de... No solo empresarial, inclusive, presidente, grupos que no eran militantes de la revolución que se están acercando a esos programas porque ven que aquí hay algo, una propuesta. Generan confianza. Es correcto. Hay una propuesta, ¿ves? No es alguien que se presentó que estaba fuera de Venezuela disfrutando lo robado y hay elecciones y me voy para Venezuela a ver qué levanto. No, no, hay una propuesta y un compromiso de gente que se quedó aquí en Venezuela en los peores momentos. Y hoy, que todo apunta, pues, a que Venezuela está un renacimiento en lo económico, inclusive hasta en lo social y en lo humano, que cuesta más a veces, ¿no? Ellos regresan y nuestros candidatos están en armonía con la propuesta de la revolución. Y hay una cosa que pega mucho, presidente, es la posibilidad de la estructura de un solo gobierno. Un gobierno nacional, un gobierno estadal, un gobierno municipal. O sea, eso tiene una fuerza tremenda, ¿ves? Porque cuando el alcalde no consigue soluciones, porque no tiene los recursos, tiene donde acudir y tiene donde acudir porque tiene un compromiso. Igual si el gobernador... Eso es una gran fortaleza, porque los alcaldes y alcaldesas, gobernadores que la gente va a elegir y gobernadoras, tienen directa la línea con el presidente de la república, con el poder central. Y si él no consigue una respuesta, un recurso, yo le pongo el recurso. Eso tiene un gran peso para gobernadores, gobernadoras, para esa armonía y ese equilibrio tiene que ver entre la gestión municipal, la gestión regional y la gestión nacional. Y fíjense que otro detalle, eso de ir sumando grupos y sectores, estuvimos el sábado en Táchira, en Táchira, con el candidato Freddy Bernal y Freddy me dice, mira, recibí el apoyo de los ganaderos, recibí de los hoteleros, de la gente que tiene las panaderías, recibí el apoyo de sectores del magisterio que jamás y nunca habían estado con nosotros, pero saben que con Freddy van a consolidar la paz, van a consolidar el progreso y el bienestar del Estado Táchira. Entonces, se ha ido sumando una serie de personas y de grupos que por supuesto nos va a dar mucha más fuerza. Y más temprano que tarde, presidente, cumpliremos esa meta de estar con el 50% y más del padrón electoral apoyando una propuesta de país como es la revolución. Mejorando en todo lo que decimos aquí, compañeros, compañeras, no les he dicho, estamos en el Facebook Live, estamos en el Facebook Live, empezamos a las 6 de la tarde, más o menos, ya son las 6 y 4 de la tarde, 6 y 5, está haciendo mucho calor, está nublado, creo que va a llover esta noche, estamos en el Facebook Live, está el equipo aquí presente, coordinador, jefe, Diosdado Cabello Rondón, está Vanessa Montero, secretaria del comando, Tania Díaz, está el equipo de estrategia electoral, los estrategas, Jorge Rodríguez y Cilia Flores, par de estrategas, el equipo de organización, Julio Leon Heredia y Robert Zapoleo, Experiencia y Juventud, el equipo de comunicación, Tania Díaz y Carlos Sierra, el equipo internacional, Don Adán Coromoto, Chávez Frías, está aterrizando, para venir a reforzar toda la acción internacional, rumbo a la victoria del 21, con Génesis Garbet, Experiencia y Juventud también, equipo de movimientos sociales, Doña Erika Farías, y Mimú Varga, el equipo electoral y defensa del voto, el 1x10, entre organización y defensa del voto, Francisco Amelias, Rodríguez Cabello, presentes, el equipo de alianza, Diva Guzmán y Nicolás Maduro Guerra, alianza, 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 el gran polo patriótico, el equipo de movilización, Pedro Infanti y Antonio Galíndez, presentes, el equipo completo, nosotros estamos aquí, intercambiando criterios, orientaciones, preparándonos, lo primero que hemos orientado, muy importante en este, Facebook Live, Facebook Live, quisimos hacerlo por las redes, respetando, todas las normas electorales, dándole la bienvenida, a todos los veedores internacionales, y observadores nacionales, que están desplegándose con plena libertad por el país, lo primero que todo, el programa de gobierno, se ha venido construyendo, como dice Diosdado, programas de gobierno creíbles, serteros, de mucho poder, con compromisos, para lograr la solución, de los problemas que la gente tiene, en cada municipio, 335 municipios, y en todo el país, en un gran esfuerzo, de exigencia, y autoexigencia, exigencia, yo digo, una vez que se han dado, los resultados, el 21 de noviembre, en la noche, seguramente en la madrugada, el 22 de noviembre, convocaré, al consejo federal, federal de gobierno, convocaré, al consejo federal, de gobierno, como dice la constitución, con todos los gobernadores, gobernadoras, y alcaldes electos, para arrancar en el trabajo, con los programas de gobierno, que ustedes, han consultado, y elaborado con el pueblo, eso es un anuncio, que yo les hago, ese mismo día, miércoles 24 de noviembre, jueves 25 de noviembre, en esos días, nos vamos a encontrar, a ver, cuáles son los planes de gobierno, cómo vamos a avanzar, para la solución, definitiva, del tema del agua, del tema de los servicios públicos, del transporte público, del fortalecimiento, de la economía, del fortalecimiento, del apoyo, a los emprendedores, a las emprendedoras, todo el programa de gobierno, unir los 335 programas, de gobierno municipales, los 24 programas, de gobierno, territoriales, estadales, unirlos, bueno, cuáles son las líneas de acción, qué recursos necesita, cómo vamos a avanzar, cómo vamos a apoyar, verdad, eso es algo fundamental, programas de gobierno, creíbles, verdaderos, certeros, aquí no venimos a hablar, guachafitas, o gamelote, como le dicen, gamelote para decirlo, en castellano, decente, entendible, aquí no venimos, venimos de verdad, porque hemos estado conectados, como dice Diosdado, ninguno de nuestros candidatos, ha estado fuera del país, ninguno, abandonando al pueblo, no conectados con el pueblo, y saben lo que es la verdad, y además se están comprometiendo, a trabajar, ahora aún más, juntos, lo vamos a hacer mejor, juntas, y juntos, lo vamos a hacer mejor, mucho mejor, muchísimo mejor, bueno, en segundo lugar, hemos estado hablando, de la campaña alegre, la campaña casa por casa, profundizar el contacto con el pueblo, escuchar a la gente, la canción de la campaña, ha sido un palo, donde está la canción, tráemela para ponerla aquí, la canción, Venezuela tiene con qué, el Táchira tiene con qué, el Zulia tiene con qué, Miranda tiene con qué, Carabobo tiene con qué, Caracas tiene con qué, Monagas tiene con qué, el Zulia tiene con qué, el Zulia tiene con qué, Maracaibo tiene con qué, todos tenemos con qué, una canción, bueno, y además muy bonita, la campaña electoral, la han hecho, la campaña electoral, la han hecho grupos, de cooperativistas, Baila ahí Jorge, hasta Freddy Bernal está bailando con esta canción, Carabobo son seguros, y aunque el Sopre viento fuerte, y si el camino se hace más duro, nosotros vamos riendo, y construyendo nuestro futuro, y que viva Venezuela, Venezuela tiene con qué, pueblo levanta tu bandera, Venezuela tiene con qué, venezolano, donde quieran que esté, Venezuela tiene con qué, sí, 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 tiene con qué, Venezuela tiene con qué, ley, ley, tú sabes quién soy yo, Omar Acedo, Omar Enrique, Chucho, pa' que sea en serio, oye hermano, en donde estés, Venezuela está contigo, un abrazo te daré, porque tú cuentas conmigo, y esperanzas con si pareja, ese joven y vendedor, que aplica la inteligencia, y con eficiencia siembra valor, y que lleve en la conciencia, que juntos lo hacemos mejor, Venezuela tiene con qué, por nuestras mujeres guerreras, tiene con qué, por mis niños que van a la escuela, y con las fuerzas de mi gente, y que el corazón latente, la energía de mi bandera, Venezuela tiene con qué, caminar a paso seguro, y aunque sobreviento fuerte, y si el camino se hace más duro, nosotros vamos riendo, y construyendo nuestro futuro, y que viva Venezuela, Venezuela tiene con qué, pueblo levanta tu bandera, Venezuela tiene con qué, venezolano donde quiera que esté, Venezuela tiene con qué, si, 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 tiene con qué, venezuela tiene con qué, si, si, tiene con qué, si, tiene con qué, Venezuela, Venezuela, si, si, tiene con qué, si, tiene con qué, Venezuela, Venezuela, El aburrido del año. El aburrido del año. Más nada, Venezuela tiene con qué. Esa es la segunda línea a comentar hoy. Profundizar el Venezuela tiene con qué. Juntos y juntas lo haremos mejor. Ahí vamos, ¿ves? Lo estamos demostrando que tenemos con qué. Con amenazas, con sanciones, con campañas de desmoralización, con mentiras, con manipulación, con candidatos farsantes, candidatas farsantes de la derecha. Hemos demostrado que tenemos con qué. Y que a pulmón, con esfuerzo, con trabajo y con mucha alegría, podemos salir adelante como estamos saliendo adelante. Vamos a tener las mejores navidades de muchos años este 2021. Las mejores navidades de muchos años. Y el 21 de noviembre, ¡pum! Tiene con qué. Venezuela tiene con qué. Bueno, en tercer lugar, estamos revisando el 1x10, la maquinaria. ¿No? Yo no sé qué podría agregar ahí. ¿Quién de los dos? Julio César León Heredio, jefe de la maquinaria nacional, candidato a gobernador, a la reelección popular del Estado de Yaracuy. ¿Cómo va el 1x10 a esta altura, el día de hoy, en función de la gran victoria del 21 de noviembre? Por favor, León Heredio. Sí, mi comandante, bueno, un cordial saludo para todos los compañeros de los distintos comandos de campaña. Debemos señalar que en las últimas dos semanas hemos tenido un crecimiento muy importante en lo que tiene que ver con nuestro 1x10, que fundamentalmente lo hemos dimensionado en el 1x10 territorial. Hay que reconocer el trabajo importante que viene haciendo nuestra estructura, ese equipo de las calles, de las comunidades, de la UEC, pero también debemos reconocer el trabajo que viene haciendo ese 1x10 a nivel sectorial de los movimientos sociales. Hay un avance muy importante. Yo creo que es meritorio reconocer y felicitar a nuestros compañeros de todo el país en este trabajo y decirle que no bajemos la guardia, que estamos en una etapa, bueno, de remate. Hemos alcanzado un nivel bien importante. Ahorita hay que hacer mayor esfuerzo porque hay que exigirnos mucho más para lograr esa meta que usted nos ha señalado, la meta que tenemos nosotros colocado como tarea principal, no solamente ubicándonos en esta coyuntura, sino dejando ya unas bases sentadas, una base sentada de una maquinaria para una nueva época para que pueda lograr los desafíos que tenemos por delante. Y es un 1x10, mi comandante presidente, que no solamente se está quedando en el aspecto de carácter electoral. Es un 1x10 que tiene un carácter orgánico. 1x10 que, como bien lo decía nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello, también va a contribuir al tema de la gobernanza. Lo hemos venido debatiendo bastante, ese concepto de la gobernanza territorial, allí la responsabilidad que tiene nuestro liderazgo de base, que ahí esté expresado en ese 1x10, para garantizar que las políticas públicas pues lleguen como tienen que ser en el territorio, desde la calle, de la comunidad, en ese ámbito territorial. Correcto, correcto, correcto. Yo llamo a todo nuestro pueblo. Mire, si usted me está viendo o escuchando, y usted no está articulado a las redes de articulación Raza, usted no está articulado todavía al Partido Socialista de Venezuela, aunque su corazoncita, su corazoncito es revolucionario, chavista, bolivariano, aunque usted simpatice con la revolución, aunque usted quiera darle su voto a un buen candidato, una buena candidata ahí en su pueblo, en su estado, así usted no está articulado al 1x10 central todavía, tiene oportunidad de hacerlo, pero haga su 1x10 con su familia, con sus amistades, sus compañeros, compañeras de trabajo, con sus vecinos, vecinas, haga su 1x10, pruébese, mire, una vez se prueba en la vida y la cosa es un pelo, pues, sale al pelo como dicen ayer en el Zulia, pruébese, 1x10, yo tengo mi 1x10, Zilia tiene su 1x10, Diosdado tiene su 1x10, todos tenemos nuestro 1x10, todos y todas, y cada quien debe garantizar, es una satisfacción del alma, uno llamar en la mañana, llamar el día anterior, después comprobar el día de las elecciones, mira, mi 1x10 fue a votar todo, eso da una satisfacción, una alegría, y lo hace uno partícipe de esta batalla electoral, en este año de Carabobo, el año 2021, votamos el 21, y ganamos el 21, ahora el 1x10, los jefes y jefas de campaña, los líderes y lideresas, los candidatos y candidatas, deben ponerse para la tarea, como dicen, al 1x10, hemos logrado al día de hoy el 60% de la meta del 1x10 para esta elección, para esta elección, nos queda un 40% para lograrlo en algo menos de 12 días, 12 días, vamos a montarnos en la tarea, pues, esa es la tarea principal desde el punto de vista organizativo, convocar al pueblo y a las amplias masas al 1x10, bueno, el tercer punto es el remate de campaña, cuarto punto, perdón, remate de campaña, remate de campaña, del día de hoy quedan 13 días para la elección, ¿cuántos días de campaña quedan? 10 días de campaña, hemos hecho una buena campaña pedagógica, motivante, positiva, propositiva, colorida, alegre, de verdad es una campaña bella, esa canción deberíamos hacer una encuesta, Tania, creo que si no es la mejor canción de campaña electoral que hayamos tenido, está entre las tres primeras, esta canción está bonita, el contenido, la forma, alegre, transmite energía, transmite victoria, así ha sido, entonces hicimos una campaña, ahora arrancamos con lo fundamental, presentación de programas de gobierno, compromisos con la gente, ¿verdad? Casa por casa, visita las comunidades, se están visitando hasta cinco comunidades, en el recorrido a pie, casa por casa, cara a cara, cinco comunidades diarias, todas las parroquias, todos los municipios, ahí están todos los candidatos y candidatas a concejales, a legisladores, a alcaldías, a gobernaciones, y además el comando nacional de campaña súper desplegado, en campaña con la gente, ayudando, motivando, los nueve partidos del gran polo patriótico súper desplegado, súper desplegado los nueve partidos, ¿verdad? El partido Tupamaro, Tupa, Tupa, Tupamaro, el partido patria para todos, la alianza progresista por el cambio, Podemos, UUPB, Movimiento Electoral del Pueblo, el movimiento Somos Venezuela, aquí está su secretaria general, esta joven Vanessa Montero, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? ¿verdad? Todo el gran polo patriótico unido y los movimientos sociales, más de 300 movimientos sociales, nacionalmente hablando, y miles de movimientos sociales, hablando del nivel municipal y estadal, todos los movimientos sociales, Erika, una gran alianza social, cultural, política, electoral, una gran fuerza, un gran poder que se va a demostrar el 21. Ahora, quedan 10 días, Dios dado, quedan 10 días, Jorge, sin develar la estrategia, pero, vamos a demostrar dónde está el poder, dónde está la fuerza, y está en el pueblo, dónde está la victoria, vamos a demostrarlo, sabemos cómo, sabemos cómo, vamos a demostrarlo, ustedes ya tienen las orientaciones, estos 10 días de remate de poder, remate de fuerza, remate de movilización, convocar al pueblo, con su color y su corazón, a salir a las calles, y preparar la gran victoria del 21 de noviembre, y en quinto lugar, llamar a votar, enseñar a votar, es una tarea que a veces uno cree, que, quizás a veces la subestima, el llamar a votar, en cada discurso, en cada intervención, en cada movilización, pero, los expertos en técnica electoral, como Francisco Emilia, saben, que llamar a votar, es la clave, porque es el llamado al combate, a la acción concreta, a votar, a la juventud, a la muchacha, al muchacho, llamar a votar al joven, llamar a votar, al obrero, a la obrera, al profesional, al estudiante, al campesino, a la campesina, a la clase media, a la secretaria, al trabajador, a la trabajadora, al empresario, al comerciante, al emprendedor, a la emprendedora, llamar a votar, a todas las comunidades, a los cristianos y cristianas, llamar a votar, a los afrovenezolanos, a los movimientos indígenas, llamar a votar, a los deportistas, a los cultores, a los artistas, llamar a votar a todos, llamarlos a votar, vamos a votar para ganar, vamos a votar para ganar, decimos, Venezuela tiene con qué, juntos lo haremos mejor, a votar para ganar, ¿qué les parece? Bueno, no cobro nada por esta asesoría, no cobro nada por esta asesoría, tienen un cafecito, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevamos? Los Facebook Live tienen que ser cortos, 30 minuticos, tienen que ser cortos, no pueden pasar de dos horas, bueno, Aristóbulo, Diosdado, detalle, no presidente, un detalle, que ya es una meta cumplida, pero es importante mencionarlo, porque es un esfuerzo que se hizo, que es el tema de los testigos, del Partido Socialista, no hay que ser, más que un detalle, ¿cómo es eso? cuéntame, fíjese, cada centro electoral, nosotros ya tenemos como, como tarea, desde hace algunas elecciones, que por cada mesa, nosotros tenemos tres testigos, con formación, una formación que reciben, con un programa, pues, de las actividades que debe hacer, inclusive, la estamos entregando, como una especie de, una guía de verificación, de cada testigo, de cada testigo, es una tarea presente fundamental, en elecciones, que es la gente, que va a estar allí, pendiente, que va a estar cuidando los detalles, como representante nuestro, pues, como el vocero, de la revolución, en ese centro electoral, ya tenemos esa tarea lista, tenemos más de 90 mil testigos, nombre y apellido, registrados ante el CNE, formados, en nuestra escuela de formación, de manera que eso, eso es un logro, que le voy a decir, yo no sé cuánto pueden decirlo, nosotros tenemos esto listo, desde un mes antes, cuando comenzó la campaña, el día que comenzó la campaña, finiquitamos el tema de los testigos, y comenzó, ya el trabajo final, de adiestramiento para todos, y el otro, solo un comentario, presidente, cuando estamos en esta verificación, del 1 por 10, yo pido, a alguien le pido su lista, del 1 por 10, y eso sale en una pantalla, y ahí sale la caracterización, del voto, últimamente, hemos estado, salen votos opositores, en el 1 por 10, de algunas personas, y a mí me gusta el peligro, pues yo los llamo, llamamos a esa persona, y es gente, presidente, que fue de la oposición, que los han tocado, que han ido a hablar con ellos, y al final, la conclusión es, a nosotros nos manipularon mucho, la revolución no excluye a nadie, y por eso, nosotros vamos a aportar, y vamos a acompañar, al candidato tal o cual, para estas elecciones, es gente, que estamos amarrando, en un primer momento, pero que necesitamos amarrar, al futuro también, que bueno, muy buenas noticias, buenas noticias, y una cosa que, que deben saber, todos los venezolanos, y venezolanas, que nos siguen, nos escuchan, que se conectan, deben saber que, bueno, las puertas, de la democracia venezolana, de la revolución, bolivariana, están abiertas, para hacer el bien, para mejorar el país, para avanzar, para crecer, están abiertas las puertas, y nosotros, tenemos que garantizar, que esas puertas, están abiertas, en Tucupita, en Río Caribe, en Cabima, en Catia, etcétera, etcétera, hasta en el último rincón, del país, están abiertas las puertas, y tenemos tendidos los brazos, para todos los venezolanos, y venezolanas, para trabajar por la verdad, para trabajar, por la libertad, la justicia, la igualdad, la igualdad, esto es un sistema, de fuerza que tenemos, un sistema, de liderazgo, que funciona como tal, un liderazgo colectivo, de la revolución, un liderazgo sano, honesto, trabajador, moral, un liderazgo unido, unido, estamos unidos, desde el presidente, de la república, hasta el último, concejal, desde el presidente, de la república, hasta el último jefe, o jefa de calle, de comunidad, de VCH, de CLAP, de consejos comunales, estamos unidos, estamos unidos, en la idea, en el proyecto, en la acción, estamos unidos, en el amor, a la patria, unidos, unidos, en el amor, a la patria, unidos, así que ahí está, pues, Diosdado insistía mucho, en la reunión en privado, en la necesidad, de que todos, los candidatos, las candidatas, los jefes y jefas, de comando, de campaña, tengan el, control, la conducción, las riendas, y la dirección, de, el uno por diez, municipio, por municipio, estado, por estado, desde ya, desde ya, y la labor fundamental, de esos días, previos a las elecciones, después que termine la campaña, viernes, sábado y domingo, viernes, diecinueve, sábado veinte, y el domingo veintiuno, uno mismo, como candidato, ahí de esa alcaldía, alo, 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 llamando, alo, como va tu uno por diez, como va tu uno por diez, como va tu uno por diez, dale, puede echarle una apretadita, alo, uno por diez, moviliza a la gente, motívala, vierla a buscar, apóyala, uno por diez, uno por diez, uno por diez, la gran maquinaria, de la revolución, bolivariana, de Venezuela, la revolución socialista, del siglo XXI, nuestra maquinaria, llena de pasión, y de amor, bueno, ahí le, le resolví un problema, las consignas, verdad, Venezuela tiene con qué, juntos, lo hacemos mejor, lo haremos o lo hacemos, lo hacemos, juntos, lo hacemos mejor, a votar para ganar, a votar para ganar, ahí está pues, yo no sé si Jorge Rodríguez, que es jefe del comando, de la parte estratégica, del comando, tiene algunas orientaciones, sin develar la estrategia, Jorge Rodríguez, Jorge, gracias presidente, gracias presidente, mire, yo creo que a estas alturas, del partido, nadie puede venir, a echarle cuentos, a nadie, que es lo que hemos visto, tratando de hacer, un análisis objetivo, hemos visto, a miles, de hombres y mujeres, recorriéndose, pateándose las calles, pateándose los barrios, pateándose las organizaciones, que son las mismas mujeres, y los mismos hombres, que han estado aquí, en medio, de las peores tormentas, y del otro lado, vemos unos alegres viajeros, la mayoría de ellos, corruptos, ladrones, que se robaron los reales, que le pertenecen, a todo el pueblo de Venezuela, usted mete, en una licuadora, a todos esos candidatos, de las oposiciones, y no sale un agente decente, de allí, ni uno, y además de eso, además de eso, que ya se está viendo, además de eso, que ya está allí, ellos ahora están, en una pelea, a muerte, por el segundo lugar, si uno los ve a ellos, peleando entre ellos, la opinión, sin develar la estrategia, que yo podría dar, es que nosotros, no nos descuidemos, con esas, peleas, esas guerras, que ellos, que ellos están protagonizando, entre ellos mismos, dejémosle que ellos sigan, diciendo lo que A dice de B, y si lo que A dice de B, es verdad, y lo que B dice de A, es verdad, entonces, la gente tiene que convencerse, que debe votar, por los candidatos, y las candidatas de la patria, a las alcaldías, y a las gobernaciones, a estas alturas, no hay manera, de que nos empiecen a echar cuenta, porque ya sabemos, que existe la posibilidad, de que estén buscando, que sus amos, les resuelvan, el tremendo problema, el tremendo atolladero, que probablemente, les sea propinado, el próximo domingo, 21 de noviembre, y además, para ya, ya, para, para terminar, presidente, creo que lo más importante, en este momento, para nosotros, es no descuidar, ni un minuto, no considerar, que la pelea, está ganada de antemano, sino que, seguir, continuar, yendo, develando, cuando ellos aparezcan, con algún tipo de, de fake, en lo que son expertos, y, señalar, que todos esos, que están a hacer enfrente, son los mismos, que tanto daño, le hicieron a todo el pueblo, de Venezuela, a chavistas, a personas, que no pertenecen, a ninguna orientación política, y a opositores, y tienen que pagar, y van a pagar, con el voto del pueblo, el próximo 21 de noviembre. Que paguen, y que paguen a tiempo, me dicen por aquí, que la juventud, del Partido Socialista Unido de Venezuela, JPSUV, JPSUV, ¿cómo es que gritan ustedes, cuando llegan a los actos? Esta es, juventud del PSUV, aquí está, esta es juventud del PSUV, aquí está, esta es juventud, del gran polo patriótico, aquí está, esta es juventud de Venezuela, la juventud, están presentes, en las salas estadales, municipales, y parroquiales, haciendo las auditorías, de el uno por diez, de testigos, y de campaña, tenemos como auditores, inspectores, a la juventud, con todo su empuje, con toda, su creatividad, y su alegría, la juventud, expresa es, creatividad, y alegría, tenemos entonces, el Facebook Live, ya llegando al final, de esta, jornada, de este Facebook Live, del comando de campaña, hoy, empezando esta semana, lunes, ocho de noviembre, dos mil, veintiuno, ay Dios santo, apenas trece días, para que llegue, el domingo, veintiuno, de noviembre, un bello, y feliz amanecer, como que dices tú, Diosdado, trece días, y un lindo amanecer, es muy emocionante, muy emocionante, como fue muy emocionante, ayer, el proceso electoral, el lobby, del departamento de estado, está activado, contra Nicaragua, buscando, que, gobiernos, cobardes, se pronuncien, contra el pueblo, de Nicaragua, porque pronunciarse, contra las elecciones, de Nicaragua, es pronunciarse, contra el pueblo, de Nicaragua, porque es el pueblo, soberano, quien salió a votar, y debe respetarse, la voluntad, política, y soberana, del pueblo, de Nicaragua, que salió, masivamente, a votar, ah, pero Estados Unidos, está llamando, a las cancillerías, a los gobiernos, para que saquen, un comunicado, cobardes, 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 al final, los que prevalecen, son los valientes, los que luchan, los que batallan, los que defienden, la dignidad, y la verdad, los cobardes, quedan olvidados, en el tiempo, y en el camino, y solamente prevalece, la gran revolución, sandinista, de Nicaragua, cuando le tocó, lo hicieron a bala, a bala pura, sacaron a Somoza, a aquella insurrección, triunfante, de 1978, y 1979, y ahora, no es a bala, ahora es con votos, compadre, y Daniel Ortega, y el frente sandinista, tienen, cinco veces más votos, que los cobardes, que se pronuncian, contra las elecciones, de Nicaragua, son unos cobardes, así de sencillos, estamos con Nicaragua, Nicaragua, no está sola, estamos unidos, en Bolívar, y en Sandino, y punto, y nosotros, venceremos, siempre, venceremos, así de sencillo, con la dignidad, con la valentía, con el patriotismo, con el espíritu revolucionario, desde las posiciones, socialistas, y revolucionarias, del siglo XXI, así es el chavismo, así es el sandinismo, así somos nosotros, los bolivarianos, buscando el supremo, sueño del libertador, como dijo Sandino, trabajo extraordinario, poco difundido, del gran, general, de hombres libres, Augusto César Sandino, victorioso, frente a las fuerzas imperiales, cuando escribió, el supremo, sueño de Bolívar, desde Nicaragua, y él se, declaraba Sandino, como soldado, del supremo, sueño, de Bolívar, hay que ver, nuestro Bolívar, nuestro libertador, hasta donde ha llegado, hasta donde ha llegado, que corazones ha tocado, con la feria del libro, se editó en Venezuela, un libro sobre Gabriela Mistral, esta, gigante, de la poesía, y las letras, latinoamericanas, no conocía yo ese trabajo, un libro editado, por, la Feria Internacional, del libro de Venezuela, en su edición 17, y tengo varios libros, ese libro, de Gabriela Mistral, sobre Simón Bolívar, una copilación, trabajos, artículos, ensayos, sobre nuestro libertador, hermosísimos, geniales, de verdad, uno queda conmovido, impactado, como una gigante, como Gabriela Mistral, se expresó, de nuestro libertador, Simón Bolívar, como vio el futuro, inclusive, como identificó, el proyecto bolivariano, como el proyecto, de grandeza, de América Latina, y del Caribe, el proyecto de grandeza, para el futuro, como lo vio, bueno, casi en el mismo tiempo, que Sandino, se declaraba, soldado, del proyecto, supremo, del libertador, Simón Bolívar, casi en el mismo tiempo, empezando el siglo XX, para que ustedes vean, que esta batalla, entre el bolivarismo, y el monroísmo, tiene 200 años, intensa, y ahora es que estamos, nosotros, venciendo, allá, aquellos, que se suman, a los esclavos, monroístas, esclavos, quedarán, y los pueblos, los olvidarán, allá, aquellos, nosotros, vamos por el camino, del bolivarianismo, del siglo XXI, que es el chavismo, el bolivarianismo, vamos por el camino, de la victoria, verdad, bueno, mis saludos, entonces, a todas, a todos, cuántos minutos, llevamos este Facebook Live, a, 45 minutos, una hora de clase, no tienen, no tienen receso, no tienen descanso, jefas y jefes de comando, pónganse en la tarea, exijan mucho, de los candidatos y candidatas, de los equipos de trabajo, auto, exíjanse mucho ustedes, candidatos y candidatas, futuros, gobernadores y gobernadoras, futuros, alcaldes y alcaldesas, futuros legisladores y concejales, para la calle, vamos para la calle, vamos a obtener, una gran victoria, y los espero en Caracas, para empezar una nueva etapa, de la revolución bolivariana, los espero en Caracas, para gobernar, obedeciendo al pueblo, con sus programas de gobierno, hasta la victoria siempre, Venezuela tiene con que, juntos lo haremos mejor, a votar, a votar, para ganar, buenas noches pues, Facebook Live, finish, 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 gracias, gracias.